El día de ayer me invitaron a una boda en Tapalpa Y le pedí a Pati que si me acompañara, porque me dieron dos pases De esas veces que dice uno, a quién llevas a una boda a donde no conoces a nadie Les ha tocado esas veces que vas a una boda y no conoces a nadie Entonces, llegamos a una boda, eran como mil personas, un montón de gente Y entonces hice una ceremonia muy grande y luego una carpa más grande Y luego me decía, Pati, ¿y con quién nos vamos a sentar? Le digo, ¿quién sabe? Y entonces, pues ya llegamos y nos sentamos en la mesa Y luego está así como que medio vacío, entonces medio saludamos a quien estaba ahí Y nos fuimos a dar una vuelta porque estaba la carpa impresionante y está muy bonito el lugar Y cuando regresamos a sentarnos había ya una pareja y nos empezamos a platicar Y entonces la típica pregunta de todas las bodas, ¿usted viene de parte del novio o de la novia? Y entonces le digo, pues no, no venimos ni de parte del novio ni de la novia Sino de los papás de la novia Ah, sí, ¿por qué? No, pues yo soy el pastor de ellos Ah, y entonces, pues fíjese que nosotros somos cristianos Y empecé el chala, todo lo que daba con aquí y allá Y después llega más gente y pues ya nos quedamos así como que más callados por no incomodar Y cuando empezamos a platicar, pues obviamente después de un rato nos dimos cuenta Que éramos toda una mesa de gente cristiana, gente cristiana de mucho tiempo Y que obviamente nos habían acomodado en esa mesa con toda intención Nosotros no sabíamos que nos habían orquestado de esa manera Y cuando estaba sentado ahí, hicimos una plática muy agradable Pasamos nueve horas ahí en la boda Y no nos queríamos ir Y decía, mira, cuando íbamos camino al hotel donde nos quedamos Me quedé pensando en esto Que decía, mira, así son cuando nosotros permitimos que Dios acomode las cosas en nuestra vida Nos lleva a lugares con las personas adecuadas en los momentos adecuados Y de repente las cosas simplemente funcionan y simplemente son Porque Dios así lo acomodó Al final yo tenía toda la intención de agradecerle a Ana Luisa y Ricardo Que nos invitaron a la boda de su hija Porque la verdad nos hicieron pasar un momento muy agradable Con personas muy agradables Terminamos con una mesa llena de amigos al final de la noche Y fue un buen tiempo Y cuando estaba meditando en esto, estaba pensando en ¿Cómo hacemos nosotros para que las cosas pasen de esa manera en nuestra vida? El día de ayer ciertamente yo tenía mucho apuro de llegar a la boda Porque yo sabía que para Ana Luisa y para Ricardo A pesar de que sus hijos estaban siendo casados por otra persona Que no era yo, que soy su pastor Para ellos era muy importante que yo estuviera ahí El año pasado que se casó su hijo también Estaban prácticamente esperando que yo llegara como para que empezara la ceremonia Y yo tenía un apuro por llegar Porque yo tenía que poderles dar esa tranquilidad de que me vieran Porque yo sabía que me invitaron con un propósito Entonces cuando se terminó la ceremonia Lo primero que hicimos fue tratar de acercarnos y saludarnos Y de ahí las cosas empiezan a cambiar Porque vimos que son ellos los que se preocuparon por atendernos Por que estuviéramos bien todo el tiempo Y fue una velada sumamente agradable Cuando vivimos nosotros de esa manera Aprendemos a vivir que Dios también tiene ese mismo anhelo Que lo que pasó el día de ayer La diferencia está en el apuro y en el verdadero interés Que nosotros tenemos para con Dios Porque nos pasa todo el tiempo Nosotros nos acercamos para Dios y siempre decimos Ay, es que tengo que orar Ay, es que tengo que leer la Biblia Ay, es que debería de pasar más tiempo con Dios Pero pocas veces tenemos apuro de ir con Dios Aún cuando estamos en necesidad Y aún cuando estamos ahora sí que en sufrimiento No tenemos un apuro para ir a pasar tiempo con Dios Porque realmente es muy poco el tiempo que nosotros pasamos con Dios Pasamos tiempo pensando en las cosas que necesitamos de Dios Y pasamos tiempo pidiéndole cosas a Dios Pero es poco verdaderamente el tiempo que nosotros pasamos con Dios ¿Lo han pensado? ¿Quién de ustedes me puede decir honestamente Que ha tomado tiempo Para estar con Dios Nada más por el hecho de estar con Dios Uno Dos Tres Ay, ya me tranquilicé Ese es el hecho Porque normalmente no estamos acostumbrados a eso Y no se los quiero decir en mal Se los quiero compartir Porque es algo que debería de ser parte de nuestro tiempo Es como cuando tenemos amigos ¿Nunca les ha pasado que tienen de esos amigos Que cada vez que nos ven Nada más nos ven para pedirnos algo? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ay, hasta los vemos y dicen Ahí viene este a pedirnos algo Ahí viene usted O esas, cuando tenemos esas amigas chismosas ¿Verdad? Que nada más vienen a contar chismes Pero no vienen a pasar tiempo con nosotros Más bien a hablar mal de las personas con nosotros Obviamente Dios no nos trata de esa manera Pero obviamente el tiempo que nosotros pasamos en la presencia de Dios O de lo que nosotros creemos que es la presencia de Dios Se convierte en un desperdicio De la misma manera cuando las personas vienen a pedirnos algo A mí me encanta que tengo amigos Que luego dejo de ver o de hablar con ellos por años ¿No? Y de repente un día ¿Qué onda René? ¿Cómo estás? Y no sé qué Y yo, ¿cuánto amor por Facebook? Y de repente les interesa a todos nosotros Y empiezo a contar y yo digo Veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete Oye, ¿me podrías prestar dinero? Ah, le digo, pues es que sí es esto, ¿no? Así nos pasa lamentablemente muchas veces con Dios Y lo peor del asunto es que no recibimos de Dios Pero seguimos haciendo lo mismo y lo mismo Nada más vamos delante de Dios O vamos con quien creemos que es Dios Cada vez que necesitamos algo Pero entonces ¿Dónde está aquella palabra donde decía David, el rey, decía Presuroso voy a tu presencia Presuroso voy a tu presencia Y decía, wow Yo me acuerdo que hubo un tiempo entre Dios y yo Cuando Dios me habló acerca del lugar De encuentro que tendríamos Ahí está Un día Dios me habló acerca del lugar De encuentro que tendríamos Y un día me habló de que haríamos citas Y yo me acuerdo mucho porque Dios me decía Como si no supiera Pero tiene esa paciencia, ese amor Y me decía René, ¿a qué horas llegas a tu casa? Y le digo, señor, pues estoy en Panamá ¿Qué no me ves? ¿Y cuánto te tardas? Pues mira, señor, es una hora en lo que llego al aeropuerto Y una hora en lo que tomo mi vuelo Y dos horas en lo que llega el avión Y cuarenta minutos en lo que haga la aduana Pues a las cinco de la tarde estoy en mi casa Y me acuerdo que el señor de Dios decía Nos vemos a las cinco y media Y la primera vez hasta lo dudé Pero cuando lo empecé a comprobar Me acuerdo que yo llegaba Pero ya se me hacía que no le pisaba El acelerador, el avión Para llegar al aeropuerto de Cancún Para poder llegar a mi casa Y me acuerdo que Que hasta tomé la costumbre De ese tiempecito extra que me daba Dios De bañarme Y llegar limpio y fresco Delante de su presencia Y pasábamos horas Interminables en intimidad Y eran horas que simplemente disfrutábamos Y entonces Me acuerdo que entonces Mi corazón era transformado De acuerdo a lo que A lo que Dios hacía Y no iba a pedirle nada Ni él iba a darme nada Solamente pasábamos tiempo El uno con el otro Pero me acuerdo Muy bien Que desde entonces Cada vez que le pido algo a Dios La incertidumbre se va Porque normalmente Llegamos a la presencia de Dios Y le pedimos algo Y lo primero que aparece En nuestras vidas Es incertidumbre Ayer Me presentaron una familia Una pareja Y me decían Podrás orar por ellos Para que puedan tener hijos Y le digo Pues sí Claro que De poder orar Podemos orar ¿No? Dije Será otro bebé Más a la lista Y es un gusto Pero el gusto era De poder Describirles Cuál era La intención De tener un bebé ¿Sí? Y cuando yo le dije Sabes qué El hecho de tener un bebé No es que Dios Te vaya a dar un hijo Sino es que tú Le vas a dar un hijo a Dios Y que tu responsabilidad No es cuidar a un bebé Sino es formar A un adorador Y que tú le vas a dar Un heredero a Dios Entonces cambia el sentido Y si no pregúntales A los Vizcarra ¿Verdad? Que resulta que no fueron uno ¿Sí? Si no fueron cuatro ¿Verdad? Bueno, dos Parece ser que son dos ¿No? Y dices Claro Porque Los hemos visto Los que los conocemos Los hemos visto Que su corazón Ha cambiado Y de la desesperación De querer obtener algo A la intención De tener O de poder Agradar a Dios Con lo que hacemos Ha transformado El resultado De lo que hacemos Y la gente Quiere encontrar La receta Mágica Para pedirle a Dios Cosas Y que Dios Las responda Y yo me acuerdo Mucho porque Cuando yo empecé Hace 26 años En el Evangelio Cuando yo empecé A caminar con Dios Una persona vino Y me dijo Una cosa muy importante Me dijo Te voy a dar El mejor regalo De tu vida Me dijo Te voy a regalar Una cita Que rige mi vida Y esta cita Va a regir tu vida Los primeros años De tu vida En Cristo Y aparte Había una cancioncita Bien pegajosa Con esa cita Es el Salmo 37 Verso 4 Y versos 5 Y había una canción De Marcos Witt Que decía Oh ven Ven y deleítate En el Señor Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Y luego Pero era así como que Era muy ñoña La canción Y era Pero esas canciones Que le voy a uno Y dice No es posible Que esta canción Sea tan fea Pero sin embargo Se le queda uno pegado Y entonces anda uno Todo el día Oh ven Ven y deleítate Y me acuerdo mucho Porque Esta cita Es una de esas citas Que son muy mal entendidas Igual que Romanos 8.28 Romanos 8.28 Dice Todas las cosas Nos vienen a bien A los que amamos a Cristo Acto seguido Todo el mundo Aprieta los ojos Y otra parte de su cuerpo Pretendiendo amar A Cristo Para que las cosas Le convengan Cuando no es así La segunda parte dice A los que son llamados Conforme a un propósito Esta cita también Tiene una condición Dice Salmo 37 Verso 4 Y verso 5 Dice Deleítate a sí mismo En el Señor Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón Encomienda al Señor Tu camino Y confía en Él Y Él Hará Y hay mucha gente Que dice Es que Dios Me va a conceder Las peticiones De mi corazón Porque yo vengo Y alabo Y me deleito En Él Y siento bonito Cuando alabo Y yo le voy a dejar Para que puedas Obedecer a Dios Y cuando disfrutes Obedecer a Dios No hay nada Que Dios pueda negar De lo que hay En tu corazón ¿Sí? Ahí va otra vez Tienes que conocer A Dios Para que puedas Obedecer a Dios Para que luego Disfrutes El obedecer A Dios ¿No? Es como ir A trabajar Yo le digo A la gente Trabajar Es tan tan feo Que hasta le pagan A uno Por hacerlo ¿No? Cuando nosotros Venimos a la presencia De Dios Mucha gente Lo toma Como si fuera Ir a trabajar Porque todo mundo Dice Pues como que hablaré Con un Dios Que no conozco ¿No? Y como no conozco a Dios Pues lo único que hago Es hablar de mí Y de mis necesidades Por eso nada más pedimos Porque realmente Son pocas las personas Y cuando digo pocas Lo digo muy en serio Somos muy pocas las personas Que vamos delante de Dios A pelearnos con Él Y a decirle ¿Qué onda cuate? ¿A qué hora se te ocurren Estas solceras? Y entonces Dios viene Y realmente Transforma nuestro corazón Para que entendamos la palabra Y para que cuando entendamos La palabra La obedezcamos radicalmente Y entonces Estemos todo el tiempo Disfrutando de lo que pasa Ayer nos tocó conocer A un grupo de personas Que tienen más de 30 años En el Evangelio Unas van a la iglesia Otras no van a la iglesia Unos son conocidos De muchos conocidos Otras personas Son totales desconocidos Pero estábamos platicando Acerca de una persona Que siempre procuró Hacer el bien Toda su vida Procuró hacer el bien Y un día Simplemente porque sí Se le llenó el cerebro de agua Y se quedó completamente inmóvil Una persona que era buena Una persona que era deportista Una persona que era disciplinada Una persona que simplemente Hacía el bien De esas personas Que todos dicen Son buenos Y entonces vienen Las personas Y le preguntan a uno Y le dicen ¿Por qué las cosas malas Le pasan a quienes son buenos? ¿Sí? Pero le dice la palabra No seas sabio En tu propio entendimiento Porque hacer cosas buenas Por las personas Es lo más fácil del mundo ¿No? ¿Verdad Sofía? Sofía siempre ha querido Que yo le Que yo le apapache Que le haga Y siempre Me toca hacer todo lo contrario Siempre soy el ogro De su vida Pero siempre que vengo Y le digo Lo que no tiene que hacer Se lo digo Con un fundamento En la palabra Y desde ese día Su vida ha sido transformada Para bien Y para bien Y para bien Y para bien Porque lo hago con amor Y dice la palabra Que tres cosas prevalecerán ¿No? ¿Cuáles son Susana? La fe La esperanza Y el amor Pero estas tres Solamente el amor Cuando hacemos las cosas con amor Si yo hago cosas buenas Y no las hago con amor ¿Sí? Pues ahí se quedan Porque ¿Qué necesito Para amar a alguien? No Para amar a alguien Tengo que conocer No puedo amar a alguien A quien no conozco ¿No? Y yo puedo hacer Muchas cosas buenas Aparentes por la gente Pero si no conozco A las personas Nunca las voy a poder amar Y nunca voy a poder hacer Lo que Jesús hizo ¿Sí? Jesús Antes de Antes de sanar a las personas Siempre tuvo intimidad con ellas Las vio a los ojos Habló con ellos Les hizo preguntas Porque dijo Pues hacer milagros Pues eso cualquiera lo hace ¿Sí? Porque el que yo haga un milagro Y levante a un inválido Pues esa es la respuesta de Dios Hacia la fidelidad que yo le tengo ¿No? Dice la palabra Dice la palabra Estas señales Seguirán A los que creen Pero antes de eso Dice la palabra Ir al mundo y hacer Discípulos Si yo sano a alguien Y no le enseño A sanar a otros ¿Entonces para qué ¿Entonces para qué lo sané? Yo me acuerdo La primera persona Que me tocó sanar De manera milagrosa Era el esposo De mi prima Y el hombre tenía No sé cuántos meses Postrado en su cama Enfermo de lupus Y me tocó ir a orar por él Y el hombre sanó Y después de eso Se divorció de mi prima Después de eso Embarazó una amiga mía Y después de eso La dejó Y creo que lleva Como nueve esposas Y un montón de chamacos Y se oye feo Pero hay veces que dices Híjole No hubiera orado por él Y mira cuánta mujer Le hubiéramos evitado El mal trago ¿No? Y dije Claro que Claro que lo iba a sanar Si Dios Es fiel conmigo El problema es que Yo nunca lo amé Y nunca le demostré Cuánto me importaba Sanar Es la cosa fácil La parte difícil Es el deleitarse en Dios Es el decir Espérame No es importante Que yo venga Y me siente con Adela Y le resuelva sus problemas Si no le enseño a Adela A vivir una vida como Cristo Porque la primera instrucción Por eso dice La gran comisión Dice De todas las cosas Que Dios te pidió Esta es la más importante Y dice Ir al mundo Y hacer discípulos Y predicarles el evangelio Bautizarlos ¿Sí? En el nombre de Jesús Y estas cosas Seguirán a los que Creen ¿Sí? Y ahora sí dice En mi nombre Echarán fuera demonios ¿Cuántos de ustedes Sacan demonios Todos los días? ¿No? ¿Tú? No, no No que los saques A relucir Sino que los saques De otras personas ¿No? Es otra ¿Sí? Ella sí la aplica Ella tiene Demonio propio No dominio propio ¿Verdad? ¿No? Y luego dice Los sacas a pasear ¿No? Luego dice Que tomaremos Cosas mortíferas Y no nos harán daño A mí me encanta O sea Es algo que Yo a excepción del menudo Y no porque No me guste Sino porque No me lo puedo pasar Como de todo Y me encanta Sentarme en los lugares Y me encanta Ser siempre el único Que nunca se enferma ¿No? Porque le digo al Señor Es que tú tienes Que hacerte notar En medio de esto Tú te tienes Que hacer notar Dice la palabra Tomarás serpientes Y escorpiones Yo soy de las personas Que me fascina Estar Encontrándome de cara Con la gente A la que no tolero Porque tengo que aprender A mostrarles Que Cristo está en mí Y a lo mejor Ellos son mis serpientes Y mis escorpiones ¿No? Porque lo más bien De echarme el venenazo Pero tengo que Y lo más importante Cada vez que abrazo a alguien Lo abrazo con la intención De dejarle mi naturaleza En él o en ella Porque a mí no me interesa Si está enfermo A mí me interesa Que esté sano En lo espiritual ¿Qué quiere decir esto? Tengo que caminar Con la conciencia De que todos los días En todo lugar A donde voy Tengo que dejar La huella de Cristo Deléitate a sí mismo En el Señor Antes de cualquier cosa Me encanta cuando Viene la gente Y me dice Oye, ¿puedes orar por mí? Y yo Ay, claro Vamos a orar Pero primero Tengo que hacerles preguntas Para saber De qué vamos a orar Porque pues Con buenas intenciones Todo mundo ¿No? Si fuera efectivo Oraría por la lotería Y todos ustedes Ya hubieran pasado Por mis manos Esa es una buena intención Pero si voy a orar Por ustedes Para que no funcione Pues qué chiste tiene ¿No? Qué chiste tiene Hoy llora por mí Para esto ¿No? Ayer nos decían De la señora Por la que me tocó orar Para que pudiera Quedar embarazada Y Pati está aquí Que no me deja mentir Es que fulanita de tal Ya oró por ella Y fulanita de tal También ya oró por ella Y yo ya oré por ella Y todas se pelearon En la mesa Y yo también oré por ella Y yo también por ella Y yo les iba a decir ¿Y no les da pena? ¿No les da pena? Yo no diría Que ya oré por ella Pues si la mujer Sigue sin embarazarse ¿Sí? Porque no es importante Que yo oré por una persona Necesito que la persona Se sienta amada por mí Para que Dios entienda Que yo amé a esa persona Antes de conocerla Que vengo con la intención De que se sienta amada Ayer me preguntaba Pati algo bien interesante Me decía René ¿Cómo le hago Para invitar a la gente A la iglesia? Y le dije Nunca las invites a la iglesia Por favor no hagas eso Primero investiga Qué hay en su corazón Quiénes son Cuáles son sus intereses Conócelos tanto Como para que Les puedas dar una respuesta A sus necesidades En Cristo Y cuando respondas A su necesidad Entonces diles En mi iglesia Eso pasa Y entonces la gente Nos va a venir Siguiendo acarretonadas A la iglesia Pero si nosotros Le decimos a la gente Tienes que ir a la iglesia Lo primero que le estamos Diciendo es Lo que tú estás haciendo Está mal Y más vale que vengas Donde estoy yo Porque yo sí estoy bien Por eso la gente Siempre nos pide respeto No se fijan Yo respeto lo que tú creas Tú respétame a mí Pues claro Lo primero que estamos haciendo Es agredir a la gente Diciéndole Tú estás mal Yo estoy bien Aunque a mí no se me note Pasa todos los días Pero el mandamiento dice Deleítate a sí mismo En el Señor Decía Pablo Sean imitadores De mí Como yo Lo soy De Cristo Y una de las cosas Que Cristo hizo es Cristo nunca fue Y le dijo a la gente Vayan a la sinagoga ¿Verdad que no? Los judíos Y los fariseos Lo acusaban De que él iba Y se sentaba A comer con los pecadores Entonces ¿Qué hacía él? Él iba Y convivía con ellos Y los escuchaba Y antes de abrir la boca Los escuchaba tanto Que los conocía Y cuando los conocía Los amaba Y cuando los amaba Podía declarar En sus vidas Lo que era necesario Jesús era paciente Yo he visto a muchos de ustedes Y a mí mismo Me tocó muchos años hacerlo No, no, no Lo que tú necesitas Es nacer de nuevo Porque en tu vida Ta, 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 ta ¿No? Me acuerdo mucho Del Del paralítico Que estaba en el En el estanque de Betesda ¿No? El estanque de Betesda Era un estanque Y alrededor estaban Un montón de ciegos Y paralíticos Y Como decía Shakira Ciegos locos Y sordomudos Algo así Y entonces Una vez cada determinado tiempo Bajaba un ángel Que ellos creían Que era del cielo Que yo no creo Que haya sido del cielo Venía Y hacía que el agua Se moviera Y el primero De todos los que estaban Alrededor Que cayera en el agua Era sano Y entonces Llega Jesús Con el paralítico Y le dice ¿Quieres ser sano? Y le dice el paralítico Pues es que no hay Quien me eche el agua Entonces Pues es ridículo ¿No? Y Jesús le amó Porque tuvo que hacerle La aclaración ¿Quieres que te echen al agua O quieres ser Sano? ¿Quieres ser sano O quieres que te echen al agua? ¿Qué es lo que quieres? Nunca le dijo Estás mal Nunca le dijo Estás mal Yo te puedo sanar De lo que tú quieras Pero estás Ahora sí que Te estás orinando Fuera de la basínica No Le dijo Déjame te hago Recapacitar lo que estás diciendo Y déjame te Voy a mostrar Con mi actitud De amor Que me interesa más Lo que hay en tu corazón Que lo que yo pueda hacer Por ti Y el hombre fue sano A causa del amor Estaba este otro paralítico Que lo bajaron Por el techo Cuando estaba Jesús enseñando ¿Sí? Y Jesús le dice Tus pecados Te son perdonados ¿Sí? Pero Les puedo asegurar Que aunque no lo dice El autor Como tal Les puedo asegurar Que antes de perdonarle Sus pecados Lo primero que hizo Fue preguntarle ¿Desde cuándo estás así? ¿Por qué estás así? ¿De dónde viene Lo que pasa en ti? Y cuando entendió Que lo que no dejaba Caminar a este hombre Era su pecado Por amor Le explicó Que necesitaba Ser perdonado De sus pecados Para poder Volver a caminar Y después le dijo Toma Tu camilla Y le dijo Y no peques más Para que no vuelvas A caer en lo mismo Como dirían Le dio el remiendo Y el trapito ¿Sí? Porque nomás sanarlo Pues cuánto le hubiera durado ¿No? ¿Cuánto le hubiera durado? Yo sé de personas Aquí en la ciudad Obró todo un inglés Pecia por ella Sanó de una cosa A los meses Se enferma de cáncer Y se muere Y son casos repetidos Porque son personas Que nada más Están buscando la sanidad Pero no están buscando A Dios Pero nosotros somos Ese motor Nosotros somos Los que tenemos Que tener Esa prioridad En nuestro corazón De deleitarnos De hacer primero Su voluntad De hacer que las personas Sean transformadas Por el amor Esta mañana Meditaba Todavía en cama Le decía Señor Venimos de una boda ¿No? Póngale que no nos Desvelamos mucho Pero todavía Había que levantarnos Temprano Todavía había que Venirnos en ayunas Todavía había que Venirnos desde Tapalpa Para llegar a tiempo A Guadalajara Para venir al servicio Y le digo ¿Sabes por qué voy Señor? Porque tú me amaste Primero El levantarme temprano El irme en ayunas Y el ir hecho a la raya Se me hace poca cosa Como para demostrarte Mi amor Porque tú Me amaste Primero Y cuando me acordé De ello Me acordé De todas las personas Que a lo largo De mis 26 años De cristianismo Y cuando digo Cristianismo No digo De asistir A una iglesia cristiana Sino 26 años De conocer A Cristo Verdaderamente Me acuerdo De todas las personas Que Dios ha enviado Para hacerme sentir Amado Y para hacerme sentir Tan seguro De que mi vida Está en sus manos Y entonces dije Wow Señor Yo quiero ser Una de esas personas Yo quiero ser Una de esas personas Para todas las personas De mi iglesia Y quiero ser Una de esas personas Para todas las personas Que me encuentran La semana pasada Estábamos Aquí en la iglesia En la alabanza Y estábamos cantando Y me preguntaba El Señor Me dice ¿Por qué estás aquí? Le dije Señor Primeramente estoy por ti Pero segundamente Señor Estoy aquí Porque es mi necesidad De que cada persona Que está en esta iglesia Se sienta Amada Servida Y atendida Por mí Como si fueras tú Y me acuerdo Que este lugar Se llenó De una presencia Tan especial Porque Dios Estaba respaldando Mi oración Y de repente Fue una semana Muy especial Donde me tocó Platicar Y atender A muchas otras personas Y entonces Dios le dio Significado Una vez más A esa palabra Deleítate A sí mismo En el Señor Se los he platicado Todo este año Hemos estado Predicando Y enseñando Alrededor De Génesis 1.26 Que dice Dios nos creó A su imagen Y con la capacidad De expresar Su naturaleza Cuando nosotros Nos deleitamos A nosotros mismos En Dios Es cuando nos vemos A nosotros mismos Como extensión Del reino de Dios Anoche Me preguntaba Pati Me dice René ¿Qué se siente Haber sido gordo Y ahora ser delgado? Y le digo La verdad No me acuerdo La verdad Mis tiempos de gordito Como que los borré De mi mente Y no es que los haya borrado Le digo Es que ahora Me veo al espejo Y me disfruto Ahora me veo al espejo Y me doy cuenta Que puedo ponerme ropa Que antes no me podía poner Ahora me tomo fotos En Facebook Y veo que la gente La celebra Y no porque sea yo guapo Ni mucho menos Sino porque Ellos ven que yo Me disfruto a mí mismo Y es lo mismo Cuando pienso En el tiempo En el que no era cristiano Y en el tiempo Que no soy Cuando yo puedo pensar En los Más de mil seiscientos momentos En donde he tenido La capacidad De sanar a alguien Por medio de la oración Y por medio del poder Que Dios pone en mí Digo Wow Y antes no tenía eso Pero tampoco me sentía mal Porque no sabía Que existía Ahora que tengo La capacidad De deleitarme En Dios Sé que no importa Si voy en un avión En un autobús En una boda Ayer íbamos a una boda ¿Y qué hicimos, Pati? Le estuvimos compartiendo A estas personas Durante Mínimo seis horas Hablando de Dios Así duro y tendido Duro y tendido Recordándoles Quién era Dios Y cuál era la prioridad De nuestros corazones Fue impresionante Fue padrísimo Y fue hablarles De cosas que le constan A nuestro corazón Y cuando salí de ahí Dije Ya hice todo Lo que Dios Me pidió que hiciera Logré que hubiera Una mesa Con otras ocho personas Y tengo la garantía Y la tranquilidad De que estas ocho personas Se sintieron amadas Por mí Como si Dios Las estuviera amando A todas les di Un poquito de mi amor De mi comprensión De mi paciencia De lo que sé De la Biblia Y ahora sí dije Me sentía Como el día Que Dios me dijo Pídeme lo que quieras Hubo una ocasión Que ayuné 40 días Y no ayuné 40 días Por hacerme el faquir Ni por morirme de hambre Ni por bajar de peso Porque perdí 22 kilos Y recuperé 32 Así que aguas Pero me acuerdo Que le decía al Señor Es tal mi anhelo De agradarte Es tal mi anhelo De venir a tu presencia Es tal mi anhelo De que mi cuerpo mismo Tenga necesidad De tu presencia Fueron 40 días De una presencia Asombrosa de Dios En mi vida Que el día Que se iba a acabar El ayuno Fui con mi pastor Y le dije No seas gacho Dame otros 40 días De ayuno Aparte que me veo Muy bien Me siento como nunca Y terminé mi ayuno Y el Señor me decía Pídeme lo que quieras Y le pedí un trabajo Y al día siguiente Empezó a moverse el mundo Y me dieron el trabajo Que yo quería Y me acordé Deleítate a sí mismo En el Señor Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Encomienda al Señor Tu camino Y confía en Él Y Él Hará ¿Se fijan qué importante Es deleitarse En el Señor? ¿Se fijan qué importante Es conocerlo Al grado De no atrevernos A caminar Sin estar Completamente seguros Que lo que estamos Haciendo Es su voluntad? Eso es importante Eso es importante Hoy en la mañana Me hablaba Alfredo Ustedes lo conocen Estaba aquí Uno de los chicos De la casa hogar ¿No? Está trabajando Conmigo en el hotel Me lo llevó A uno de los hoteles Y está trabajando En la lavandería Y en el área De llaves Y me dice Oye René Nos vemos Al rato en la iglesia Y le puse Pero de inmediato Le dije ¿Qué onda cuate? ¿Y no vas a ir a trabajar? Me dijo No mi Dios Es primero que todo Le digo No, 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 no A mí no me vengas Con eso Y le dije Déjame te explico Si no somos capaces De sujetarnos A una autoridad En la tierra Nunca nos vamos a poder Sujetar a una autoridad Que no conocemos Y que no vemos Que se llama Dios Y aunque sí Este es el día del Señor Le dije Tienes que aprender A ser obediente A tus autoridades Para que luego puedas Pedirle a Dios Que te den descanso Los domingos Y todos los domingos Estarás adorando Al Dios que dices Que amas Como debe de ser Pero primero Primero lo primero Dios nos dijo Que tenemos una autoridad De acuerdo a lo que merecemos De acuerdo a nuestro corazón Siempre Y todavía me lo cuestionó Y me lo puso así Con letras grandes Entonces Me estás diciendo Que es más importante Ir a trabajar Que adorar a Dios Y le dije Sí mi cuate Aunque no es como Me lo estás preguntando Pero sí mi cuate La verdad Nomás estaba buscando Una excusa Para levantarse Un poquito más tarde Y venir a la iglesia En vez de ir a trabajar Quiero pensar Pero es una delicia Porque yo le decía Tiene que aprender A aleitarse en el Dios Que es un Dios De orden Antes que otra cosa ¿No? Y muchos dirán Es absurdo No, no es absurdo Porque Dios Tengo dos semanas De entrenamiento Y mañana Aparte vas a ir A llenar Tus solicitudes De trabajo Y la mujer Nomás me veía Así como que Cretino Todavía la regañé Y la puse ¿Cuántas horas Te puse a llenar Solicitudes En mi casa? Como cuatro horas ¿No? Y con letra bonita Es que ya me duele La mano Pero lo hice En obediencia Entendiendo Que lo que decíamos Y lo que le pedíamos Era para subir Y a la primera Pegó A la primera solicitud A la primera entrevista A la primera de todo Y cuando empezó a trabajar Le pudo mucho Porque aparte La condición fue No te pueden llevar A tu trabajo Porque ahora tu trabajo No va a ser carga De todos los demás Y tienes que aprender A irte en el camión ¿Y aprendiste o no? Sí Y aprendió a disfrutarlo ¿Sí? Bueno Nadie disfruta aprender Bueno aprendió Pero ahora sabes más Que a otras cosas ¿No? Es que hay cosas Que nomás a Sofía Le pasan ¿Verdad? Pero bueno Pero fue una temporada Deliciosa Porque a mí me encantó Ver a Sofía crecer Y crecer Y me encantó El miércoles Escuchar a Adela Platicar el testimonio De su hija Y decir Es que mi hija Ha crecido en este tiempo Y mi hija ahora La quieren promover Y la meten al otro Y yo decía ¡Wow! Eso es lo que yo Anhelaba ver En el rostro De una mamá ¿No? Y yo decía Si Adela se siente así ¿Cómo se sentirá Dios Cada vez que piensa en Sofía? Sofía tenía miedo Y yo le decía No Sofía El paso que vas No te vas a tardar Ella pensaba Que se iba a tomar Seis meses Y le decía El paso que vas Te vas a tardar un año ¿No? Y yo la estaba todavía Forzando A que se fuera a Boston A seguir trabajando Y ahora No solamente está Contenta Porque lleva a la universidad Sino que tiene un plan Como nunca lo habías tenido ¿Verdad? Y tiene una seguridad Como nunca lo había tenido Y aparte tiene el respaldo De su familia Y tiene el respaldo De su pastor Y tiene el respaldo De sus amigos Y todos estamos felices Porque se deleitó En obedecer Se deleitó En hacer lo que le convenía Aunque no fuera Lo más agradable En nuestra lista De prioridades Así tenemos que hacer Cuando nosotros Conocemos a Dios ¿Qué es lo que Dios Nos pide? Dios nos pide Ama tus autoridades Tengo una gerente general En la ciudad de Irapuato Y la verdad es Es muy chistoso Pero es muy lindo Esta chica Es una chica cristiana De muchos La conozco De muchos años Y Ella no era Gerente general Ella era gerente Ella manejaba El departamento De dama llaves Y el departamento De recepción De un hotel Se llama gerente División cuartos En la ciudad Matamoros Tamaulipas Y cuando yo estaba Orando a Dios Y le digo Señor me urge Un gerente Y el señor me decía Ahí está Fabiola Ahí está Fabiola Ahí está Fabiola Y le hablo a Fabiola Y había algo Porque ella contestó Sus exámenes Ella hizo todo Lo que le pedimos De una manera Espectacular Y cuando llegó al hotel Ella me dijo Tú nomás dime Qué hay que hacer Pero una de las cosas Que tiene ella Bien interesante Que es algo Que yo estoy Ahora sí que aprendiendo De una manera Muy interesante Es todas las mañanas Lo primero que hace Es bendice a su autoridad A mí Todas las mañanas Me manda un mensaje Y me bendice Y cada vez Que ella me bendice Su trabajo crece Y ahora me hablan El departamento De contabilidad corporativa Y mi jefe Y todo el mundo Me dice Oye Esa chava Que tiene sin alapuato Qué bárbara Es buenísima Y les digo Pues es tan buena Como su jefe Y no porque sea yo Sino que ella entiende La bendición que hay En ser una mujer Sujeta a autoridad Y bendice A sus autoridades Ella crece cada vez Que entiende El principio bíblico Yo crezco cada vez Entendiendo Que me tengo que superar Y me tengo que mejorar Porque tengo gente Grande y valiosa Debajo de mí Nos deleitamos En hacer Lo que Dios Nos manda a hacer Y que nos va a impedir Que Dios nos dé Lo que nosotros querramos Si es una promesa Deleítate a sí mismo En el Señor Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Dice el Salmo 91 ¿Sí? ¿Cómo dice el Salmo 91? Antes de que se me vaya Para no decirles Lo que todo el mundo me dice Ay, es que el Salmo 91 Y les digo Así es Ahí va Dice Ahí está Órale El que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Es un Salmo de protección Pero dice El que habita No el que visita No el que viene Cuando tiene apuros No el que ruega Desesperadamente Y hace mandas Con corcholatas En las rodillas Dice El que habita En el abrigo Del Altísimo ¿Y cómo te dejas Abrigar por un Dios Al que no ves? Al que difícilmente sientes Y el que no se hace patente Físicamente alrededor de ti Muy sencillo Te abrigas en las promesas Porque cada promesa Que tiene la Biblia Es una garantía Cada vez Que yo cumplo La condición De una promesa Me hago creador De esa promesa Entonces aquí dice Aquel Que constantemente Consulta la palabra Y la cumple Morará bajo La sombra Del Omnipotente Y esto quiere decir Esto es como las gallinas ¿Nunca han visto Cuando las gallinas Se sientan arriba De sus pollitos Para que no tengan frío? La palabra de Dios Dice El Espíritu de Dios Está sobre mí Y justamente Cuando dice El Espíritu de Dios Está sobre mí Dice Y Él me ha enviado A libertar A los cautivos A sanar A los quebrantados Y a proclamar El año La buena voluntad Quiere decir Cada vez que Dios Está sobre mí Su poder está sobre mí Y ese es el momento En el que me lleno de poder Entonces dice Aquel Que constantemente Está en la presencia De Dios Es el que Dios Va a usar Es que hay que dar testimonio No, no hay que dar testimonio Eso es como National Geographic O Discovery Channel ¿No? Oh, tenía yo Tanto miedo Y en ese momento Se me ocurrió Tenía que abrir La puerta de emergencia Y salvar a estas personas ¿No? ¿Sí? Yo soy el que lo doblas ¿Sí? ¿Sí? ¿O no les encantan Esos que llegan Videos desde el circo viral Esta persona es asombrosa Pero nunca a nadie Los imitamos Un testimonio Esa Ay, qué padre Pero nosotros Nos enviaron a ser ¿Qué? ¿Verdad que no nos mandaron A dar testimonio A las naciones? Nos mandaron a ser Discípulos a las naciones ¿Qué es un discípulo? Enseñar a otros A vivir como nosotros ¿No? Nos mandaron A ser Discípulos a las naciones ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que Tratar de hacer Que ustedes Traten de vivir Como yo vivo Y esto no quiere decir Que se les va a pegar Lo grinch Y que van a dejar De festejar cumpleaños No Van a tener que aprender A amar a las personas Como a mí Dios me enseñó A amarlas A girar alrededor De las personas A estar orando Con sabiduría A tener que De vez en cuando Jalarle las orejas Con amor Para que las personas Crezcan ¿Verdad Oscar? ¿Sí? Pasa todo el tiempo Pero el día Que esto suceda El día Que yo termine Mi labor con Oscar Vente El día Que yo termine De transformar A este muchacho En un verdadero Siervo de Dios Y no yo Porque es Dios El que lo hace El día Que este Hombre termine Y esté aquí A un lado mío Predicando Porque ese es El anhelo De su corazón ¿O no? El otro día Me dice Bien vaciado Me dice Oye yo quiero Predicar Le digo Pues prepara un tema Y me dice Ah que no era Que tú lo preparas Me lo enseñes Y yo voy Y lo digo Le digo No Le digo Tú lo preparas Tú lo oras Vienes y me lo dices Y yo te digo Si lo puedes Si lo puedes preparar Pero dije Que padre Porque Dice la palabra Que el que empezó La buena obra La va a perfeccionar Entonces yo cada vez Que veo a Oscar Veo una promesa Y sé que No se va a tardar Mucho en el día En el que No solamente Va a venir a enseñar Aquí Sino que va a vivir Cada palabra Que enseña ¿Sí? Entre tanto y tanto Le tocan dos que tres Cocolazos Y cosas Pero solamente Para que agarre Un poquito la onda Pero ha sido un hombre Que ha ido creciendo Si nos ponemos a pensar Que hoy es 19 de octubre Y el 6 de enero Por primera vez Se acercó a Dios Y le pidió Que transformara su vida ¿Y cuántas cosas Han pasado desde entonces? Más que en toda tu vida ¿No? Ahora es un hombre Que me encanta Va y les dice A las personas Estoy aprendiendo A ser una persona congruente Y prefiero no decir nada Para no tener que Incumplir lo que diga Y hasta Se me pone la piel Chinita De escuchar Que un hombre Que estaba acostumbrado A contar mentiras Para ocultar su realidad Ahora Está hablando De ser congruente Con su palabra Gracias Oscar ¿Sí? Entonces quiero decir Que me estoy Deletando en el Señor ¿Es fácil Trabajar con Oscar? No, no es fácil Porque quisiera Agarrarlo y golpearlo A veces ¿No? Pero es más El tiempo que pasa Rodillas para con él Y me encanta Y son de esos momentos Deliciosos Me encanta llegar a mi casa Y decirle Señor Vamos a platicar de Oscar Ándale Plátícame tú Porque si no Si no te lo llevas Te lo mando Y cuando me dice Señor Tengo grandes planes Para con Oscar Y me empieza a mostrar Y cuando veo Que semana a semana Lo que platicamos En oración Está sucediendo Digo wow Cuando Dios Me da la capacidad De tomar un hombre Como Pablo Que nunca en su vida Había predicado Y me dijo Trátalo como si supiera Y lo dejé Y todas las personas Han dicho Que buenas Predícalas de Pablo ¿Por qué? Porque así como En mí alguien creyó Algún día Así tengo que creer Yo en él Y yo tengo que creer En él De lo que Dios Me habla De su corazón Todo el tiempo Y es un tiempo Delicioso Cuando estoy orando Por él Y me pasa con ustedes Es fácil Se los prometo Que no Sería más fácil Estar orando Por mi coche nuevo Por la esposa Que no tengo Por la esposa Que no tengo Y por la esposa Que no tengo ¿Sí? Que por ustedes Pero Dios me envió A ser discípulos Dios me envió A amarlos Dios me envió A disfrutar Sus victorias Y a pelear Sus batallas Junto con ustedes Y a confiar Juntamente Con ustedes ¿Sí? De eso se trata Me fascina Ver a Pati Que hace un año Y medio No tenía idea De quién era Dios Y el día de hoy Su prioridad es Lo platicamos La semana pasada Su prioridad Era venir a la iglesia Y sus jefes Dijeron No, ella tiene una cita A las 10 de la mañana Para trabajar Y le dije Pati, qué pena Vas a tener que trabajar Porque del que yo soy jefe Que es tu jefe Dijo que tienes que trabajar Y ella lo puso en su corazón Y de repente El jefe Hasta se asustó Y le dijo No, no, no Vete a la iglesia Y después regresas Tú dime A qué hora regresas Y yo decía Ay, ahora los patos Le tiran las escopetas ¿No? Y dije Mira qué padre Que nos deleitamos En ir a adorar a Dios Y Dios transforma Nuestros ambientes Y los alrededores Deleítate a sí mismo En el Señor Y Él concederá Las peticiones De tu corazón ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que estás orando? ¿Qué es lo que estás pidiéndole a Dios? Yo te aseguro Que cada cosa Que tú estés orando Y cada cosa Que tú necesites Es una garantía Dios puso ese sueño Y Dios puso ese anhelo Ahí Ahora nada más Es necesario Que cumplas la condición Que se llama deleitarse Que se llama Ir a la presencia de Dios Y disfrutar a Dios Nada más por el hecho De ser Dios Para que las cosas Puedan empezar a suceder Como Él espera Que suceda Para que Él pueda tomar el control Y pueda ser Él que sea Y llegues Al resultado De lo que esperabas Y veas que el resultado Era mejor Y que puedas ver Que no había nada Que tú pudieras haber hecho Para hacerlo mejor Y entonces No te queda más Que darle gloria Y honra a Dios Y si lo sabes Que Señor Te la bañas Eres bien lucidote ¿Sí? Pero chido contigo Síguele así Cuando yo lo veo La verdad Me quedo Me quedo sorprendido Sofía es uno Sofía es uno De mis mejores regalos Cuando yo decía Esa niña tiene que salir adelante Y de repente me habla Para decirme René Acabo de dejar mi trabajo Y voy a hacer lo que menos me gusta Ir a cuidar bebés Y estoy convencida Que amo a mi hermana Y que amo a mi sobrina Lo suficiente Como para dejar de trabajar Y dejar lo que estoy haciendo Para ir A tomar una responsabilidad Yo decía Ándale Ya quiero tener hijos Pero que me salgan así De grandotes ya No va a estar batallando Con lo demás ¿No? Si hay adopciones ¿Verdad? Está bien No, pero ya tienes 19 Ya no te puedo adoptar Pero bueno Por eso tengo hijos espirituales ¿Qué les parece? Así funciona el reino Y esto es algo Que deberíamos de llevarnos Como oración esta semana Señor Enséñame A deleitarte A deleitarme en ti Y si lo quieren Se los prometo Funciona Les voy a compartir Mi canción espantosísima Que viene en el disco Tú y yo De Marcos Witt Y se llama Salmo 37 Verso 4 Y verso 5 Así se llama la canción Y la van a oír Y la van a decir No es cierto Pero va a haber una parte De su corazón Que todo el día Va a estar diciendo Oh ven Ven y deleítate En el Señor Y van a aprender Y van a ver que Dios Aunque se oiga medio fea Es una canción Que nació en el corazón De Dios Y está ahí Para recordarnos Día y noche Y es una canción Que está alineada Con los cánticos celestiales Con el universo Cuando alaba a Dios Y si nosotros Le permitimos Esa canción Que es palabra pura Alinear Que alinee Nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Y aún Lo que respiramos A lo que Dios dice Nuestra vida Va a ser transformada Yo les voy a Regalar el día de hoy Algo que me regalaron Hace 26 años Que es este Este Salmo Salmo 37 Verso 4 Verso 5 Y les voy a pedir Que mediten en él Y si alguna vez Han podido Deeditarse En el Señor Aprendanlo a hacer Todos los días Y si nunca lo habían hecho Wow Van a aprender A disfrutar a Dios Como nunca Lo habían hecho ¿Ok? Clínen sus cabezas Vamos a orar Padre Santo Te damos gracias Señor Porque Tú nos recuerdas Constantemente Señor Aquello que debemos hacer Señor Me encanta Señor El hecho que no nos das La oportunidad De opinar Señor Porque tu reino Y tu palabra Son más vastos Que eso Señor Gracias Señor Porque nos cubres Señor Aún en esto Que pareciera pequeño Señor Gracias Señor Porque nos llevas A la siguiente dimensión Gracias Señor Porque nos pones En una posición Señor Donde lo único Que nos toca ahora Señor Es manifestar tu reino Y tu gloria Padre Declaro en el nombre De Jesús Señor Que estos que estamos aquí Señor Aprenderemos de nueva manera Señor A deleitarnos en ti Señor Para que todo lo que Nuestro corazón pida Señor Sea hecho por ti Conforme a tu promesa Padre permítenos Señor Conocer tu palabra Señor Entenderla de una manera Que nos sea fácil Obedecerla Padre Y que podamos tener Esa prisa Señor Por venir a encontrarnos Contigo Esa prisa Por venir a cumplir tu palabra Señor Esa prisa Por venir Señor A unos domingos Señor A declarar nuestro amor Señor Y venir Señor A alabarte Y levantar nuestras manos a ti Señor Padre queremos aprender A deleitarnos en ti Señor Para que de esa manera Podamos Señor Ser objetos De todo lo que tú prometes Padre yo bendigo A cada persona en este lugar Señor Y declaro Señor Que tu palabra Es prioridad en sus corazones Señor Y que tú los estarás Bombardeando Señor Esta semana Señor Con palabras claras Tú les estás hablando Señor Con cita Señor Y les estarás diciendo Padre Citas que tienen que ir a buscar Y cuando Señor Las encuentre Se van a encontrar Que es la respuesta A aquello que les está pasando Señor Para que aprendan A deleitarse en ti Señor Gracias Señor Porque cada uno de nosotros Señor Tenemos oídos Señor Para oír Y ojos para ver Señor Ahora no solamente Para oír lo que el mundo dice Sino lo que tú nos dices Y para ver su Señor Tu gloria manifestada En nosotros todos los días Bendigo a cada familia Señor En este lugar Y declaro Señor Que tú eres nuestro Rey Y que tú eres nuestra delicia En el nombre de Jesús Amén